Sí, es que tampoco he sacado la guitarra, a lo mejor el tío la ha pillado o no sé qué, quería rodear bien y es verdad que sí me ha puesto en OC, ¿sabes? Me ha puesto en... arriba de la izquierda, aquí. Vamos a cortar. Es que se me va a parar de rir, no me parece que se ha escuchado. ¡No! ¡No!